Escúchame mamá Escúchame mamá Traeme eso para acá Para que te enseñe yo El verdadero sabor Para que te muestre yo El verdadero sabor Escúchame mamá Traeme eso para acá Escúchame mamá Traeme eso para acá Para que te enseñe yo El verdadero sabor Para que te muestre yo El verdadero sabor Escúchame mamá Oye que rico pa' vacilar Escúchame mamá Que te rico son de picosos que te va a gustar Escúchame mamá Morena, morena para bailar Escúchame mamá Borinquen La tierra le debe Te voy a cantar Escúchame mamá Ahora, ahora mis ricos son Escúchame mamá Para que tú veas que aquí se canta sabrosón Escúchame mamá Ah, ah, ah Tristezas, tristezas no hay Escúchame mamá Por eso vacila, 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 vacila conmigo Escúchame mamá Escúchame mamá Escúchame y escucha lo que te digo Escúchame mamá Escucha y escucha el rico sabor que te traigo yo Oye, cuidado mulata Que lo que te traigo es picosos Escúchame mamá 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 Gracias por ver el video.